Hola familia, noticia de última hora. Escucha esto. Acabamos de eliminar una crisis económica, acabamos de evitar una catástrofe financiera. Recortamos los gastos y reducimos el déficit. Protegemos prioridades importantes como Social Security, como Medicare, veteranos y la infraestructura energética. En general, lo que están diciendo es sencillamente que acaba de ser firmado por el presidente Biden, el bill de el límite de la deuda de los Estados Unidos. A mediados de semana recibimos la noticia oficial de que había pasado en el Congreso. Luego, el viernes en la noche recibimos, fue el viernes en la noche, fue ayer sábado. Bueno, muy reciente que se dio como resultado. Bueno, ayer viernes, hoy es sábado por la noche. Se había aprobado por parte del Senado. Y bueno, finalmente el presidente Biden acaba de firmar el límite de la deuda de los Estados Unidos. Así que todo el teatro que hemos estado viviendo por los últimos meses ya se acabó. Ahora hasta enero del 2025, la papa caliente que le toque a otro. Más o menos eso fue lo que hicieron con este acuerdo. Pero la supuesta catástrofe económica, sin duda alguna, podía llevarse a cabo. Acaba de eliminarse ese peligro. Vamos a ver cuáles son los detalles de este último momento. Voy a compartirlo contigo. Y lo único que te pido por mantenerte informado es que me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le puede servir. Y recuerda, si necesitas capital a 0% de interés para tu negocio, puedes agendar una consulta, al igual si necesitas comprar una propiedad que genere ingreso. Biden firma el proyecto de ley de techo de la deuda, evitando el incumplimiento del gobierno. El acuerdo de deuda es un compromiso que ni a los republicanos ni a los demócratas les gusta. El presidente Biden ha firmado el aumento de techo de la deuda, aumentando el límite de endeudamiento del gobierno y evitando un posible incumplimiento de la deuda nacional. La Casa Blanca anunció la firma del proyecto de la ley en una declaración enviada por correo electrónico a la que Biden agradeció a los líderes del Congreso por sus esfuerzos. El Departamento del Tesoro había advertido que no aumentar el límite del endeudamiento del gobierno dejaría al país sin dinero en efectivo para pagar sus facturas y es más probable que cause una catástrofe económica. Es como tener mucha, 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 mucha más deuda que incluso el efectivo que tienes en la mano no tiene ni siquiera para cubrir el interés que esa deuda genera. Prácticamente eso es lo que le está sucediendo a los Estados Unidos por año. Esto no es cosa nueva. Lo que pasa es que los últimos años entre la pandemia y todo lo que ha sucedido en la impresión de dinero, esto ha sido un récord. Acabo de convertir en ley un acuerdo presupuestario bipartidista que evita un primer incumplimiento al tiempo que reduce el déficit, salvaguarda el Seguro Social, Medicare y Medicaid y cumple con nuestra temida obligación con nuestros veteranos. Tuiteó Biden el sábado, ahora continuamos el trabajo de construir la economía más fuerte del mundo. Los republicanos habían aprobado una legislación en abril para aumentar el límite de la deuda que también redujo el gasto del gobierno, pero Biden y los legisladores demócratas rechazaron su proyecto de ley. Las dos partes entraron en un punto muerto que duró semanas, ya que Biden se negó a negociar exigiendo un aumento limpio del límite de la deuda antes de cualquier discusión sobre el gasto. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha al límite para aumentar el límite de endeudamiento o comenzar a perder los pagos de la deuda, ambas partes entablaron negociaciones tensas para llegar a un compromiso. El acuerdo final que Biden llegó con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, suspende el límite de la deuda pública hasta el primero de enero del 2025 y reduce el gasto no en defensa a niveles cercanos al año fiscal del 2022, limitando del crecimiento al 1% para los próximos dos años y proponiendo límites no obligatorios para los cuatro años también devuelve algo de dinero dirigido al servicio de impuestos internos y algunos fondos no gastados para la pandemia de COVID-19. O sea, dinero que no se utilizó de el COVID y del IRS va a regresar y va a ser utilizado para la deuda de los Estados Unidos. La ley aumenta el gasto de defensa en un 3% durante el primer año por debajo del nivel de inflación. Eso fue algo que tuvo mucha discusión. El proyecto de ley fue aprobado con apoyo bipartidista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, aunque más demócratas votaron a favor que el republicano. Los legisladores de la derecha y la izquierda patearon y gritaron todo el camino y lo llamaron una traición a sus respectivos valores. El republicano de Texas, Chip Roy, un halcón deficitario, se refirió al acuerdo como un sándwich de tortuga. Apropromar, apropromar, no tengo idea de qué significa eso. Apropromar este acuerdo, me imagino que aprobar, este acuerdo presupuestario fue fundamental. Lo que está en juego no podría haber sido mayor, dijo Biden desde la oficina Oval el viernes por la noche. Nada habría sido más catastrófico, dijo, que el incumplimiento de la deuda del país. Nadie consiguió todo lo que quería, pero el pueblo estadounidense consiguió lo que necesitaba, dijo Biden. A mí por lo menos no me han dado nada, así que no sé, tú cogí, a ti te llegó algo, si a ti te llegó algún chequecito, por favor, dinos cómo recibirlo. Necesitaba, dijo Biden, destacando el compromiso y el consenso en el acuerdo, evitamos una crisis económica y un colapso económico grave. Los legisladores han dicho que el acuerdo de deuda incluye un recorte automático del 1% en el gasto discrecional si el Congreso no aprueba cada uno de los 12 proyectos de ley de asignaciones que tradicionalmente se supone que el Congreso debe promulgar para el 1 de enero. Los líderes Schumer y McConnell se comprometieron a aprobar los 12 proyectos de ley de asignaciones a tiempo este año, por primera vez desde el 2005, bajo la presión de un recorte de gastos de automóviles que incluyó en el acuerdo de límite de la deuda. Tuiteó McCarthy en el jueves, el jueves, terminando la era del ómnibus y haciendo que Washington vuelva a trabajar. Está bien, no está mal esa propuesta. Sin embargo, el representante Justin Amash ha llamado la atención sobre el texto legislativo que dice que los recortes del 1% ocurrirán si hay en vigor una ley que haga asignaciones continuas para parte del año fiscal del 2024 para cualquier cuenta presupuestaria discrecional. Para poner esto en un lenguaje más común, y aquí vamos a entrar a algo que quizás sí nos sirva más entendible. Se está diciendo que si existe una resolución continua, entonces habrá recorte del 1%, es decir, secuestro. Un CR es cuando el Congreso no puede ponerse de acuerdo sobre las nuevas asignaciones, por lo que simplemente extiende las viejas asignaciones. Tuiteó a Mach el jueves criticando el proyecto de ley. Esto es diferente de un ómnibus. En otras palabras, el Congreso puede evitar los recortes simplemente aprobando y haciendo que el presidente firme un ómnibus antes del 1 de enero. Eso significa que los 12 proyectos de ley de asignaciones no tienen que estar separados. Se pueden combinar en un proyecto de ley gigante, junto con absolutamente cualquier otra cosa que quieran incluir. Moraleja del asunto, aquí no hay nada escrito en piedra y cualquier arreglo que se haya hecho por parte de demócratas o republicanos, todo va a depender de cómo se continúan desenvolviendo la situación económica. La buena noticia es que, número uno, vamos a dejar ver este teatro de la deuda de los Estados Unidos por ambos partidos. Uno no tiene más culpa del otro, los dos están con el mismo teatro. Y número dos, ahora el mercado debe tener cierta estabilidad, a pesar de que el 2024 va a ser un año bien, 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 bien interesante, porque no solamente ahora tenemos a dos partidos luchando entre sí, sino el propio partido republicano, teniendo grave problema de división entre cuál va a ser el candidato favorito. Entonces el 2024 va a ser súper interesante, pero como absolutamente nadie sabe qué va a suceder y además ni uno a rojo ni uno a azul va a resolver tu problema ni mi problema y la comida de los niños de nosotros la tenemos que buscar nosotros, no ningún presidente. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es estar al día, pero enfocarnos en nuestra situación financiera. Y por eso los siete pasos te pueden ayudar. Número uno, cuida tu crédito personal para que accedas a capital comercial. Número dos, puedes agendar una consulta. Número dos, comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número tres, paga todo, perdón, ahorra mil dólares lo más rápido posible. Número cuatro, ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia. Cinco, ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia. Perdón. Cuatro, paga todos tus dedos con el método de bola de nieve. Cinco, ahorra de tres a seis meses de fondo de emergencia. Seis, abre tu cuenta de retiro de Roth IRA. Y siete, no compre la casa de tu sueño, compre una propiedad que genere ingresos. Aprobado finalmente, primero la Cámara, después el Senado y ahora el día de hoy, hace pocas horas, Biden. Hasta enero del 2025, probablemente no tengamos que escuchar más del límite de la deuda de los Estados Unidos. Se aumentó por BES número 79. Lo que yo llevo diciéndoles mucho tiempo, no creo que hubiera nadie que pensara que esto no iba a suceder. Lo interesante es que al gobierno ahora le ha dado por trabajar los fines de semana. No sé si es que trabajan solo los fines de semana o es que trabajan overtime. Y ya ellos tienen bastante salario. Por lo tanto, el overtime se lo pagan extra o cómo hacen. Y esto va no para los azules, sino para los dos. Porque al final, ninguno de ellos va a solucionar nuestros problemas. Se la quiere familia. Que tengan un bendecido día. Bye bye.